La verdad es que me encantó cuando Vicente de Go Direct me dijo oye, ¿quieres hacer la ardilla? porque me hizo gracia, no porque siempre estamos llorando, las sopranos al final nos morimos y bueno, me apetecía un montón, no sé, divertirme cuando vi la partitura pues sí, es una partitura que parece fácil a vista pero no, no es fácil porque además luego con todo lo que conlleva la escena que estás todo el rato saltando, bailando pues bueno, hay que acabarla, ¿no? empezarla y acabarla pero sí que es muy divertida estamos pasándolo genial y tanto musicalmente como escénicamente estamos disfrutando muchísimo todos los compañeros, el coro y yo creo que los niños se van a divertir muchísimo mucho, creo Bueno, pues lo esperamos